¡Oh yeah! Morros y morras, es un gusto estar una vez más con ustedes y que ustedes estén con nosotros en su mejor programa, Máxima Velocidad. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy les tenemos un programa muy chido, porque me grito, ¿a dónde te fuiste? A ver, platícanos de dónde te fuiste. Bueno, mira, hoy les tenemos coches de varios eventos, Puebla, Orizaba y Puerto Escondido, así que... Se puede asumir, como siempre, eso fue hace un año, pero hoy tenemos lo mejor en exclusiva, lo que no les habíamos presentado a todos ustedes. Y esperamos que les guste. Y como pueden ver, estamos grabando aquí en González, en lo que es Abasolo, número 119 Centro, aquí nos encuentra con las mejores promociones, porque tenemos promos de alitas, a todos los aficionados a las alitas, los días jueves, en tan solo 6.95 la pieza. Así es que vengan con nosotros también las chelitas. Oye, tenemos dos chelas por 45 barros y dos por 50 de otra marca. Y aparte tenemos los domingos, tarros de litro por 41 barros. A ver, la pizza, ¿no? Los hombres que les gusta la pizza. La pizza, ¿dónde está la pizza? No vengamos la pizza. A ver, el lunes y miércoles la pizza en 2 por 91. Así es que a toda la banda que nos está viendo, los invitamos a que vengan aquí, porque nos da el ambiente que está muy bueno. Buena música, buena piel, buena bebida, buena comida. Así es que vengan aquí con nosotros y por supuesto, mencionen máxima velocidad para clientes. De 12 a 8 de la noche. De 12 a 8 de la noche. Así es que tienen el mejor servicio para todos ustedes. Y mis amigos, bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar autos increíbles, un ponte rocín, tóxica, a todas. También les vamos a presentar a todos ustedes aquí la crónica de Brasil, porque se fue a Veracruz. Veracruz, ¿qué parte fue de Veracruz? En Islava, Veracruz. En Islava, Veracruz. Así es que no se pueden perder el programa, porque está a todas. Les tenemos las mejores entrevistas, los mejores... Coches. Coches. Así es que no se lo pueden perder. Y bueno, también, mi amigo, yo te recuerdo que si tú necesitas unas buenas refacciones, vayas con refaccionaria antiguera en kilómetro 6.2 Autoplan, ellos serán el mejor servicio para ti. Y recuerda mencionar máxima velocidad, porque tenemos muchos amigos que van y nos dicen, no, pues es que no hicieron promoción, pero tú tienes que mencionar máxima velocidad para que te den un súper descuento. Recuerda que tienes refacciones para todo tipo de autos con el mejor precio. Así es que ve con ellos, recuerda que los números aparecen en pantalla, si tú quieres buscar algún presupuesto, llama al número que aparece en pantalla y sin ningún problema te dan dos mejores precios. Y bueno, mi bandito también, aparte de eso, yo les recuerdo a todos ustedes que si tú tienes Facebook, todos tenemos Facebook. Que nos sigan en nuestras redes sociales, lo que es Facebook y YouTube, como Máxima Velocidad TV, ahí tenemos el mejor contenido en YouTube. Pícale a la campanita, me gustó para que te salgan todos los videos que tenemos en exclusiva para todos ustedes. Y también, mi querido Merlo, les quiero recordar a todos que si tú quieres calzados, ropa, maquillaje, nos sigas en la página de Facebook, en Instagram, como Closgb. Si tú me enteras Máxima Velocidad, te vamos a dar un 5% de descuento, así que aprovecha en todas las apps que a ti te gustan con el mejor precio. Y aparte de eso, ay, me rico, ahora sí tiene mucho, dosis, ¿no? No, 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 no. Lo que es ofalatería y pintura del vicio Gómez, Gómez, ¿no? Gómez, sí. Y los puedes contactar a 951-159-66-68, lo que es WhatsApp, recuerda que todos los servicios que tú necesitas están con ellos. Si tú quieres que tu auto ya le diera un choque, se cayó la pintura, ve con ellos porque tienen los mejores precios, del mejor servicio. Y por supuesto, mención a Máxima Velocidad para que te den un precio especial, así que no te lo puedes perder. Recuerda que también encuentras en lo que es Facebook, como Jalatería y Pintura Servicios Gómez, y se encuentran en Primera Privada de Sabinos, en la sección Eucalitos, en San Antonio de la Cal, Oaxaca. Así que ve con nuestros amigos porque los mejores precios, el mejor servicio, lo tienen contigo. Y bueno, hoy, como pueden ver, nos está acompañando aquí el campeón, el agarrazo, nuestro querido amigo Alminior. Raúl, platícanos cómo te has ido, qué planes tienes en estos futuros de correr. Platícanos. Que nos diga cómo le fue en el campeonato de jugulares. Nos vimos que participaste en el TENIJAN a las retubulares, sabremos que ya ha venido en niños. ¿Qué planes tienes al futuro? Yo creo que sigo en el aspecto del off-road. Pero ya creo que tienes un ratito Marcela. Claro que sí, claro que sí. Cómo no, hombre, te agradezco de antemano el poder dame esta oportunidad de post-entrevista prácticamente. Bien, piensa así. La verdad, quiero seguir en el off-road. Tengo un nuevo proyecto, creo que va a ser una sorpresa, sobre todo sorpresa. Y también estamos armando un auto para el rally. O sea, ¿tienes planeado ir a correr a rally? Sí, sí, sí. Un rally aquí en Oaxaca. Y sobre todo, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, arriesgarse más allá, ¿no? En este aspecto motor. Espero apoyo de todos y sobre todo les agradezco que sigan apoyando a la parte guajateña. Oye, sabíamos que tienen muchos amigos en el off-road y que muchos te apoyan. Un saludo para todos ellos. Claro que sí, claro que sí. Todos mis amigos en el off-road, pues siempre, nunca van a dejar esta pasión y siempre nos van a apoyar, ¿no? Todos vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos y pues como siempre nos ha apasionado esta parte del off-road, pues vamos a estar apoyándonos, ¿no? Todos, ¿no? Con sorpresas. Con sorpresas. Y muchas sorpresas más. O sea, pretende que este año esté lleno de sorpresas. Claro que sí, claro que sí. Y como se viene haciendo y pues cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias por habernos acompañado aquí. Bueno, sí, muchas gracias. Te veo, Raúl. Así que ya sabe, a todos, bueno, hacemos una cordial invitación a todos los que quieran ser partícipes en este gran proyecto, los que quieran, Raúl. Los que son patrocinadores. Amigos. Amigos, compañeros. Pues una aportación. O sea, realmente es todo un gusto. Compañeres. Compañeres. Es un gusto, es un amor al deporte. Es que, pues, yo esperamos que sirve bastante gente a apoyarnos. Y bueno, con eso, vamos a arrancar el programa, pero, mi querido hermano, a ver con qué veis. Perfecto. Bueno, yo también quiero invitarlos a todos. Hoy tendremos un programa padrísimo porque escogí varios autos de Puebla, de Puerto Escondido y de Orizaba. Modificarlos todos en su totalidad. Puertas Lambo, equipo de sonido, Ríos 20. La verdad es que escogí carros que vale la pena. Que ya los habíamos grabado anteriormente, pero creo que se merece volver a estar aquí. Bueno, pues los mejores carros son de Guajaca. No, claro. No, claro. No, sí, claro. Si no, no, vamos a rezar con la. No, no, vamos a rezar. Sí, sí, aquí. Lo que pasa es que ya saqué carros de Guajaca. Ahora tenemos que sacar carros de otros estados porque también ellos nos han invitado a grabar sus eventos. Ah, perfecto. Y aparte, les voy a decir que me acaban de contratar para ir a grabar el próximo 11 de octubre un evento en Orizaba. Entonces, por lo mismo, tengo que sacar coches de ellos. Entonces, exactamente, mientras me contraten, seguiremos sacando coches, ¿no? Aquí no, mientras me aplaudan, les digo, mientras me contraten, seguiremos sacando coches de ellos. Ahora, entonces, te aplaudo y sacas el producto de Guajaca. ¡Por Guajaca! Y también quiero mandarles saludos a toda la gente que visita nuestras redes sociales. Porque esta semana tu, Adriánita, en sus fotos, 2,800 visitas. Que de verdad, gracias a toda la gente que nos visita. Lógicamente, están chuladas mujeres. Están con nuestros fascinadores viendo. Y creo que este programa de hoy también te ha dado tantas visitas como esta ocasión. Y bueno, cambiando ya un poquito del tema. Te recuerdo a toda la gente, ahorita Cristina y Fierro dijo que venda. Visita a los amigos de Sexo Industrial Spatic. Se encuentra encima del espacio número 5. Ahí le pagan, le contado, tienen más cura, le pesan todo lo que usted lleve. Que hace la lámina, cartón. Pero tú tienes la lámina de tu casa, cartón. La chela, la chela, la lata, la lata. Hoy estuve ahí y llevó una señora con una bolsa de latas de pura chela. Y llevaron latas de su granita. Así que visita que sale para el otro. Ahí se hizo el municipio. Al menos 117-34-5. Abenes. Y ellos van a su domicilio. Así que bueno, la verdad es que está el programa padrísimo. Tenemos muchas cosas. Quedamos agradecer a Gonzalo por estar en sus estaciones para grabar el día de hoy. Recuerden, hay muchas promociones, como las que tenemos aquí. Tenemos, este, jueves, salita, lunes y viernes, pizza. Están riquísimas. Vamos a probarlas, eh. Ahorita vamos a aportar, amigos, nos van a dar unas salitas. Y hay unas chelitas, ¿no? Les vamos a desviar la puerta. Pregunen justo. Amigos, ustedes pregunten por Nico en la puerta. Y le van a dar estas promociones. Así que bueno. También les quiero recordar a toda la gente que si usted necesita balatas, tambores, frenos, discos. Visiten los amigos de Cerviclox y frenos que están en la operación de la sala madera. Luis, el cincón, los arroba, la U. Ellos tienen rectificado de discos, como los que están teniendo aquí. Lo hacen de borrada. ¿Ven? Aquí para los pilotos. Para los pilotos. Ahí para que se lleven a llevar sus frenos ahí para que anden. Tienen que entrar rápido, pero también tienen que tener buenos frenos. Así que visiten a Cerviclox. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues ya vamos a arrancar. Estamos en la sala VIP. Pero hay terraza, hay la parte de abajo que hay música de rock and roll. Ya no hay música en vivo. Hasta que termine el semáforo va a haber música en vivo. Pero si quiere oír música de fondo. Pero hay una zona muy hermosa. Está muy bonita, muy bonita. Buena vista, buena vida, buena comida, buena atención. Muy bonita. Muy bonita. Y se va a mochar mi amigo contigo, ¿verdad? Estás hablando mucho, ¿verdad? Bueno, les quiero recordar a toda la gente de mis amigos de México, Fuera y Veracruz. Que si quieren modificar su bocho para arrancones o callejero. Ahí con el chino racing. Allá en México DF. Tiene especialidad para bochos. Y está en la calle de Álvaro Obrigo número 35 en Santa Anita, en México. Visítelo y diga que mandó un perro. Lo mandó y le va a dar un descuento especial. Y ya vamos a arrancar el programa. Ya te lo seca, ya te lo seca. Sí, 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 sí. Y ya te falta una fría. Sí, 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 sí. Oye, aquí me van a... Bueno, pero en mi caso no fue los calientes. Sí, claro, qué padre. Porque también tiene la cerveza y para los que no les gusta la chelita, pues también hay mezclito. Incluso para los que no toman nada, también hay agua de naranja, refresco. Así es que nos vamos a arrancar aquí, en compañía de Minium, campeón de los mochos allá en Norisland. La guapa conductora Adriana. Rafael Merro, nos da la bienvenida aquí a Buenos Aires y al programa Máxima Velocidad. Y amigos, ya saben, ya saben, recuerden, abrocha a hacer los cinturones, encina su motor, porque esto es... Máxima Velocidad. Máxima Velocidad.